Bien, vamos allá con el arpegio de Demons, lo toco dos veces y después explicamos. Vamos allá. 3 y... Y comienza otra vez. Hasta ahí. Bien, primera posición exactamente igual a como la tenéis en el diagrama y si os fijáis hay un dedo 1 discontinuo porque vais a tener que jugar con la primera cuerda traste 2 con el dedo 1 y levantar por tanto el dedo 3 para que esa primera cuerda quede liberada, pulsada ahí. Bien, hacemos el siguiente arpegio que es tal cual lo que tenéis marcado en la hoja. 2, 1, 1 en traste 2 y recuperáis la 1 en la posición original. ¿Vale? Y suena esto. ¿Vale? Y eso se repite 4 veces. 1, 2, 3, 4. Bien, esto equivale en los acordes de estrofa tanto al do como al sol, ¿vale? Es decir... ¿Vale? Aunque sea el mismo arpegio en los dos acordes en un do y en un sol, que sepáis que equivale a los dos por igual. Bien, llegaría un la menor en la estrofa y ahora ojo porque tenemos que hacer esto, fijaos. Estamos aquí. 2, 3, 4 y fijaos. Bien, hay que cambiar volando a esta posición que es un poco difícil. Dedo 3, segunda cuerda traste 5 y el dedo 2 en primera cuerda traste 3. Y vais a tener que quitar y ponerlo para jugar, seguir jugando con la misma melodía. Y tenéis que hacer 2, 1, 1 en traste 2 y otra vez con la posición de raíz. ¿Vale? ¿Ok? Solamente se toca dos veces. 1, 2. ¿Vale? La apertura es de 4 trastes, entonces puede costar un poco. Yo lo he puesto así con el dedo 3 porque pienso que a lo mejor puede ser más fácil. Pero quien pueda, que lo haga con el 4. Que haga. ¿Vale? Es decir, viene con el dedo 4 a segunda cuerda traste 5. Y ahora los dedos que juegan con la melodía son el 1 y el 2. Yo de hecho estoy así más cómodo y suena un poquito más fluido el arpegio, pero es que también es más difícil. Entonces, por eso lo he puesto de esta forma. ¿Vale? Bien, siguiente posición es esta. Eh, perdón. Estamos aquí. Esto es. Bien, esta es muy fácil. Dedo 1, segunda cuerda traste 1. Dedo 3, primera cuerda traste 3. Y vamos a jugar con esta melodía, con la misma melodía de antes. Y hacemos... ¿Vale? La 2, la 1. La 1 en traste 2. La 1. Y le añadimos, en esta posición, la 2 y la 1. ¿Vale? Es decir, hacemos... Bien. Y va a haber como un corte, fijaos. ¿Vale? 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Vale? Tal cual tenéis en los diagramas. Bien, lo toco entero otra vez. Lento. 2, 3, 4, 1, 2, 1, más ese corte. ¿Vale? El final puede ser un poco confuso, pero en cualquier caso es exactamente lo que tenéis ahí en el diagrama. ¿Vale? Bien. Pues esto iría... ¿Vale? Iría solamente en las estrofas, tenedlo en cuenta.